Hola amigos y amigas, soy Aero39 y esto es todo Linux Hispano, GNU Linux Hispano. Y en esta ocasión, en este vídeo, pues aprovechando que iba a realizar una operación que hago habitualmente, pues digo voy a grabarla en vídeo por si acaso hay alguien que le quepa la duda de que se puede hacer desde Linux y desde Ubuntu en particular, pues que sepa que no hay ningún problema. Y es la cuestión de gestionar nuestra música en un iPad, que tengamos por ejemplo, podemos pensar que sin el iTunes tenemos el iPod inutilizado y no es así. Hay muchísimas, muchísimas aplicaciones en Linux que nos permiten gestionar el iPad a la perfección y compatible. Por muy exclusivo que Apple quiera hacer el iPod, y lo ha sido siempre, empezando por la conexión, hoy día no tiene mucho sentido tener un iPod porque con los móviles, un móvil tiene la capacidad de música de un iPod, más cámara, más cámara, más teléfono, más agenda, más GPS, etcétera, todo lo que queráis. Yo, mi caso es especial porque yo el iPod no lo utilizo, el iPod es de mi madre. No os tengo que dar explicaciones, ya lo sé, pero bueno, me gusta aclararlo. Resulta que mi madre es invidente y está suscrita a una publicación mensual, tipo podcast, de lecturas en audio, que recibe mensualmente en CD. Entonces, como un lector de CD más aparatoso y menos práctico, pues yo le paso la música de las pistas del CD al iPod, y con el iPod ya se maneja bien y oye todo lo que le interesa. Entonces vamos a hacer precisamente esa operación. Se puede hacer desde muchas aplicaciones, pero yo he elegido una específica del centro de software de Ubuntu, que sirve específicamente para eso, que se llama GTK Pod iPod Manager. Aquí la tenemos. Entonces, lo primero que voy a hacer es conectar el iPod al ordenador mediante el puerto USB del cable tan universal que traen los iPod, que ya sabéis que son súper exclusivos. Ya está conectado. Enseguida me lo reconocerá. Vamos a ver. No sé por qué me sale, me ha salido un mensaje de error. A ver si puedo cerrar esto. El iPod ya me lo ha reconocido. Ha introducido un reproductor de sonido. Esto me ha cerrado el programa, pero se vuelve a abrir. Bueno, se me ha abierto Ringbox. Es que con Ringbox también se puede hacer. No sé, vamos a utilizar el que tenía yo pensado en principio. Pero que sepáis, bueno, ya esto, como veis, se ha puesto en colores a iPod de Yaro 39 y está cargado de pistas que voy a borrar. Entonces, simplemente, clicando con el derecho, voy a borrar las pistas del iPod. Estoy seguro. Y voy a borrar todas las pistas del iPod. Lo he formateado. Ahora voy a introducir un CD en el lector de CD. Ahora lo reconocerá también el programa. Se puede, lo he abierto. Aquí están todas las pistas en formato MP3. Entonces, ahora lo único que tengo que hacer es... seleccionar ir a los dispositivos, a ver. Hay que elegir el dispositivo. Exportar pistas, crear directorio. Añadir archivos al iPod seleccionado. Exacto. Nos vamos a... al CD. Seleccionamos todas las pistas de audio. Esto es para que veáis que no necesitamos el iTunes para nada. Selecciono todas las pistas que vienen en el CD. Si me deja, le doy a abrir. Las está analizando. Y se sincronizará con el iPod inmediatamente. Las cargaré en el iPod. Tengo dos CDs. Y esto pues lo hago mensualmente. Y el iPod no sé cómo tuvo tanto éxito porque un aparato de ese precio, de calidad y de una buena marca, que no tuviera radio, por ejemplo, pues nunca he entendido cómo tuvo ese éxito, cómo sigue vendiéndose con los móviles que hay hoy día, porque que tenga éxito el iPhone, aunque yo soy seguidor de Android, por supuesto. Tengo un Galaxy con el que estoy muy contento y no tiene nada, yo creo incluso que es superior al iPhone, por lo que he visto. Mucho más configurable. Los productos Apple son bonitos, pero son muy cuadriculados. Bueno, vamos a ver. Aquí me da un problema con algunos archivos, pero la mayoría que son los importantes están seleccionados y por tanto los voy a pasar añadir archivos al iPod seleccionado. Ah, sí, ya los tenía. Los tengo aquí. Pues todos estos, añadir el contenido de la carpeta al iPod seleccionado, eso. Añadir. Y ahora me los pasará al iPod, si no me equivoco. Que se me ha cerrado otra vez el programa. Le doy a reabrir. Normalmente me funciona, no sé... Basta que lo esté grabando para que no funcione. Se ha abierto. A ver, aceptar. Vamos a ver. Pues sí, según esto, yo creo que ya los ha cargado. El proceso es muy rápido, ¿eh? Es muchísimo más rápido que si lo hiciéramos con el iTunes, por ejemplo. Voy a comprobar que están todas las pistas bien. O no estoy yo muy seguro. Porque se llaman de otra manera. Biblioteca de música. Añadir lista de reproducción al iPod seleccionado. Añadir el contenido de la carpeta al iPod seleccionado. A ver... Añadir... Añadir... Me cierra el programa. Es que no estoy seguro si se ha cargado bien. Bueno, vamos a pasarnos a otro programa que no pasa nada. Audacius, por ejemplo. No, Audacius no. Vamos a utilizar... Voy a cerrar Audacius. Clementine. Vamos, este programa a mí me ha funcionado otras veces perfectamente, pero... Hoy se ve que no quiere. Pero ya os digo que hay muchas alternativas. Este es lo que pasa que es específico. A ver, voy a hacer otro intento. Biblioteca de música. Voy a seleccionar todas las pistas. Y... Sincronizar la lista de reproducción con el directorio. Copiar la lista de reproducción seleccionada a el iPod. Vamos a ver. Si me lo pasa perfectamente. Voy a volver a borrar todo el contenido. Y voy a volver a hacerlo. Copiar la lista de reproducción seleccionada a el iPod. Para estar seguro que son estas pistas. A ver... Si, aquí está. Efectivamente. Ahora sí. Pues veis... En un pispás... Se han pasado las pistas al iPod. Si saco ahora... Conectado. Voy a sacar el CD. Voy a meter el otro. Porque son dos. Voy a comprobar que las pistas siguen en el iPod. Voy a comprobar que las pistas siguen en el iPod. Por ejemplo. Y vamos a ver como con Ringbox podemos hacer lo mismo. Tenemos aquí el disco que he metido con las pistas. Y lo vamos a pasar al iPod que tiene las pistas que he metido antes. Entonces, todas estas pistas las selecciono. Y simplemente arrastrándolas y seleccionando el iPod... Las copia. Así de fácil. Y lo hace muy rápido además. Como veis, ya tengo todas las pistas. Como se llaman igual, pista 1, pista 2... Pues... El nombre... Las está copiando. Se está sincronizando. Este es Ringbox. Yo creo que esto ya ha terminado. Voy a comprobar el disco cuántas pistas tenía. 15. A ver si aquí me ha copiado hasta la 15. No, porque está hasta la 14. Aquí hay una barra de progresión. 39 canciones. Pero eso es lo que tardaría. Yo creo que está en proceso todavía. Así que lo voy a dejar. Y bueno, ya hemos visto dos formas de... De utilizar... Un iPod en Ubuntu sin necesidad del iTunes. Aquí tengo el otro programa, GTK-Pod. Pero como hemos visto... Pues es un poquito torpedo. Y Ringbox pues funciona mejor. Pues nada más, esto es lo que os quería enseñar. Lo dejaré que se siga sincronizando. Luego comprobaré que está hecha bien la grabación. Y funciona porque estoy harto de hacerlo. Y se graba a la perfección sin necesidad de iTunes. Ni ningún derivado de Apple. Por si estáis en el caso de que tenéis un iPod. Podéis sincronizarlo perfectamente desde vuestro Ubuntu. O de cualquier aplicación Linux. Distribución Linux. Un saludo y hasta el próximo vídeo amigos. ¡Gracias!